La cierro y la abro, la vuelvo a bailar, saco los manitos, la saco a bailar, la cierro y la abro, vuelvo a bailar. La cierro y la abro, la vuelvo a bailar, saco los manitos, la vuelvo a bailar, la cierro y la abro, la vuelvo a bailar. La cierro y la abro, 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 la cierro y la abro.